Ole, 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 pero si es rico Si tú quieres saber lo que va a pasar Si tú quieres saber lo que va a pasar Ponte a barachar, con el ritmo de congón Ponte a barachar, con el ritmo de congón Oye, en la tarde estoy llamando Ven y baila rico, melenco Ponte a barachar, con el ritmo de congón Oye, ven y ponte a barachar, cosa buena Ven y baila rico, me aguanto Ponte a barachar, con el ritmo de congón Oye, venete, estoy llamando, ven y bailaré con el ritmo del bongo O de aguarachar, o del ritmo del bongo ¡Llévaselo! 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 Eh, eh, eh Eh, eh, eh